Ah, sí, Pia, está ahí, mira, ¿cuánto pasa? No está en los puertos, o sea, en el cuarto policía. ¿Las ramitas de ella son las cositas de esta? No, mami. Muy bien. ¿Estamos bien vivos? Ya. Este ya, tira en el centro, tira en la migra. ¡Ah, mira! Así se me da mejor. Me abrazo, me abrazo y empieza a ver. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Y ya le ponen otras cositas de la... Y ya lo ponen cócico y junto a la... Traba por mantente así... Hola, ¿qué? Déjame, voy a tomar, ¿vale? Sí. Así, bueno. Aquí está. ¡Hola, buenas noches! Buenas tardes Buenas tardes Cecilia Parra Hola 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 Juan Carlos M Saludos José López José López José López Y Santos Olivares Hola Vale Un saludo desde Perú José Ramírez Hola Cecilia Parra Felicidades para toda su familia Igualmente Muchas felicidades para toda su familia Saludos Castillo Osvaldo Caballero Hola José de Jesús Hola ¿Cómo están? Hugo Alejandro Hola Juan Beltrán Brilo Ahí tienes un nombre bien raro Viron Brayron Ruiz Hola chicas Saludos desde Costa Rica Saludos a la niña más linda Y tela Anda Ahorita viene Pueden ser en la chicha Carlos Baza Hola Atriz Hola ¿Cómo están? Miguel Ángel Sánchez Ramírez Hola chicas Muchachitas Miguel Miguel Ángel Sánchez Ramírez De Catepec Muy bien Saludos Chema de Tijuana Saludos Rosili Garduno Oigan Los que vayan llegando Vayan dejando su like Ya somos 173 ¿Cómo están? Ya llegué Saludos desde California Valeria Se parece a una ex novia Que se quede en México Ay Dios mío Mi madre Ros 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 Man Hola Que milagro Desde 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 Guatemala Desde Guatemala Hola Pues ya les preguntamos Que ya pusimos nuestro pinito Pero estoy esperando Y se la paga aquí A ver a qué hora Se le puse Hola mis chicas hermosas Saludos desde California Saludos desde California Saludos desde California José de Jesús Saludos desde California José López Dice Soy José López El de El de El de Ah José López ¿Ya tiene foto? No bien No te miro bien ¿Era por tu tiempo bien? No sé Mira el menino ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Ya llegué Ya volví Aquí andamos ¿Qué les iba a decir? Tú sí Guadalco ¿Cómo les hiciste? Ahora sí Alcanza eso Amigos Saludos desde California Oye Les queríamos mostrar Eh Les dejamos Donde es de mi corazón Dice la próxima No Pues no eras tú 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 No me diste Ay Por qué Pau Porque ya sé Que hay muchos Que a veces No se le ¿En serio? Hay gente que no le gusta El Grinch El Grinch Saludos desde Chile Víctor Ay Cúrales 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 Nosotros regalamos El día de hoy Vamos a tener La estrellita Largo Sí Se manda un saludo Pero gracias Sí El amor Salomón 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 Hombre Dice Ya dejé mi like Eh Dice José de Jesús Evangelio de Anirma Bendiciones ¿Cómo estás Evangelín? ¿Cómo te ha ido? Ahí está Valeria Me hubo Exploratorio Con todo Están hermosas Las hermanitas Hola chicas Saludos De Panamá ¿Quién ya puso Su filito Y de qué color Lo pusieron? No me lo juro Dice Te dirá A veces que Él no celebra ¿Por qué? Por aquí Pues a ver Yo estaba Yo estaba Dice Sí Claro que Celebramos Siempre Ay Pues nosotros Acá Sí Oigar Todos Por una cosa Por otra ¿Qué Más Más Cosita No se mueve Se lo estoy achichar Vale Envidosa Por mi madre Por mi bolita Dice Mario Colo Chivaba Hola ¿Todo bien? Se los escucha suave Como si estuviesen lejos Del micrófono Ahora son Y la bocina de Valeria Y la bocina de Valeria Y el micrófono Ya está chupando faros Claro que sí Yo pongo el filito Empezándolo bien Verdad No dejes que pase Vente Y bajar Vamos Oye Ahí ustedes Ya saben Ay Es que sí Oigan A ver Bueno A mí me gusta mucho Pero un mes También para quitarlo Es un mes Porque hay mucha gente Que ya no lo quitan Lo va cambiando Con formes Al mes Por decir que es pasta Lo ponen en huevo Dice Todavía no lo ponemos Pero ya muy pronto Eliminó el mensaje Ah dice Ahí está Hicela tan hermosa Saludos a sus padres Y a toda su familia Mientras mí que llevo Se va a estar A ver A mí se te ve bien Dice Se hará una controversia Se hará una controversia ¿Por qué ha tenido Es que dice Que no celebra Ah La Navidad Échale Échale Que te arme Hijo de Satan Que te arme Veamos todos sus videos Chicas Blacky Blacky Clive Muchas gracias Saludos a Maren Mande saludos a mi hijo Ricardín Ornella Siempre las ve Para elegir Palo solo Oigan ¿Qué les iba a decir? Saludos a Para Palo solo Y para tu hijo Ricardín Oigan Veo que Hubo muchos comentarios El día que fuimos a ¿A dónde? A Matamoros A Macaditos Males Veo que les gustó Mucho que anduviéramos Por allá No sé Díganos si les gustan Ese tipo de videos Oigan Para ver si salen Todos los días En la calle O dicen que Porque ya no pueden Andar en la parcela Digo por eso Y tampoco podemos Díganos ¿Qué es lo que Implica Tampoco Solina ¿Qué es lo que Oigan? ¿Qué es lo que Saludos a Michigan No sé qué tanto Pues para disfrutar El gasto Y se la creo que Dicen María Y no Mario Dicen pues Para disfrutar El gasto Y sí No sé Bastante gasto Que uno Que nomás Totalmente Da pura foto Y como uno Que está bonita Yo voy a tomar De aquí Para acá ¿Cómo se ponen De todas las herpinas Acá Para que Para que Casi Casi Que nomás Oigan Así se la digo Oigan Pero miren Vamos a mostrar A detalle Nuestro opinión Primero apagadito Para conocer Los alrededores Dice Julio Re Oigan Yo todavía no me Llegué de la garganta Todavía Hace media Fónica No sé Si es Algún policía Pero me cansa De aquí Vayan Dejando Su like Estos días No es frío Oigan Lo que son Acá Es que Cómo les tocó Cómo les tocó Porque a nosotros Oigan De frío Que nos tocó frío Yo hubiera No O sea Así no me quejo Gracias a Dios Sino que No podíamos salir Ni nada de eso Estábamos aquí Encubadas Encubadas Obviamente Háganse una promesa Que nunca se disgustarán Porque hacen un buen equipo Porque nos disfrutamos Todos los días Porque nos disfrutamos Todos los días Aunque ustedes no lo quieran Pero oigan Yo digo que somos hermanas Y aunque pase lo que pase Yo digo que siempre Tienes que hablar A nuevo Por una o otra cosa Siempre te vas a tener que hablar Así que traten De llevarse la fiesta En paz José de Jesús Así nos veamos Muy seguido Que le da fiesta Muy diferente a mí Ahorita había Era un flecha Parecido de Era un flecha Parecido de El día que fuimos A comprar una parte De las cosas Decía Ya la obtenía No sé Ya la obtenía Así una Así la mayor parte Dice Y se le manda Saludos De salud Y no perdieron El saludo El saludo fue este Ay le robaría A ver Échale No es cierto Yo les dije Yo les dije Que un flecha Si les gusta esto Yo les dije Así una Esfera Que a mí me habían buscado Oiga yo me veía el ridículo Y a mí me gustan Las cosas lindosas Y eran unas Esferas Que salidas Y eran Como holográficas No ¿Qué somos? No Los rasoles Pero eran transparentes Solamente reflejaban Un poquito Y le dije Pero reflejaban colores Sí 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 Por eso Pero eran transparentes Y le dije Amar Y le dije Amar Y le dije Porque Es una niña Es niña Es niña Y no les gustan Ni De que estaba pelona Sí nos gustan En el mar Que me vale Que unos gustos raros Miren Tenemos Unos muñequitos De nieve Pero este Estaba pelona Y animando Y le puso Un Ay Le puso una Y ahora parece niña Es niña Es niña Es niña Qué monos de pelinche Ya ¿Ya qué? ¿Qué? No nada Dice Siempre andan bien felices Y sonrientes Y lo mejor Que puede ver En la vida Dice Yo siempre les he dicho Porque a veces Nos comentan Que siempre andamos Sonriéndolos Y así Ay Pues no siempre Pero a veces sí Entonces Aquí en la casa De Cami Siempre también Ay No más Cuando andamos Enojados Oigan Que te miras Y hasta te haces Así Cada quien Se va Por Es que Normalmente No es que Están riendo Ya es para Mí Normal Es que La otra vez Estábamos aquí Todos reunidos Y le digo Vale No es que A lo mejor Y que Vamos a ver Hacer las cosas Que nosotros Dicimos Y aquí Realmente Más Está potenciando Puras Toterías O sea No hay cosas Que digamos Que ¿Cómo Dice? Es que Es que Es que Es que Una vez Fuimos a la playa Al El video De la playa De Matamoros Todavía No sé Cuántos años Quien Y todavía Lo andamos Platicando Y que Pues Sí No sé Que Nuestro primo Ya saben Y nosotros No me inventamos Que Miki había pescado Un tiburón No me Calizó Risa Y Risa Y Nomás Estaban diciendo Puras Mentiras Inventos Sabes Dice Chicas ¿Por qué No te sale Su mamá Ni su papá Pues Mami Si ha salido Ay No me No me Ay Tú Es Cibre A ver Dice Mami Dejen Su Like Si Dejen Su Like Dicen Los Likes Exacto Orlando Orlando Arnold Qué milagro Qué milagro Tú Que te apareces Por aquí ¿Cómo estás? Carlos Fernández Para la pizza gordita Y no perder la figura Eso es todo Carlos Fernández Tú muy bien Tú muy bien Bueno Y nomás Aquí Nomás Voy a ir A comprar Le voy a repartir Un pedacito Pizza Que Dice No sean pedos ¿Por qué No te hagan dieta? Saludos Chicas Aquí viendo Las pizzas Dando Tamales Re calentado Ay Estamos No Chicas Porque Nunca sale su Mami Ni su Papá Dejen su Line Y ahorita Va a salir ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a los Hypo? ¿Por qué? O sea Es que Mira Estamos ¿Qué les pasó a los Faros Y la chaqueta Ha sido Mi coro Que se compró Vale Está muy Venga Me Me Traigo Chicas Están Mijuando A las Tres Muchas Gracias Es que Dice ¿Qué les pasó a los Tres ¿Qué les pasó a los Likes? Va a salir Ya se siente la Navidad en la Casa Dice Saludos Que contentas De parte De Marina Y Mario Joaquín Flores Saludos Para Marina Flores 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 ¡Apángalo porque no vamos a volver maluca! ¿Pero cómo se llama? ¡Cántame! ¡Cántame pa' hablar! Primero eso no me la de... ¡Ah, tú! ¡Tú! ¡No puedo! ¡Ah, pero no vas a brincar! ¡No vas a decir! ¡Vas a ir un patacín ya! ¡Me has coordinada! ¡Me has agarrado un mundo! ¡No! ¡Apaga la bocina! ¡Perdíate con la bocina! ¡Apáganlo! ¿Cómo se apaga? ¡Eran se escuchan de sirenas y todo eso! ¡Má! ¡Otra vez! ¡Ten! 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 ¡Vaya! ¡Yani con ustedes! ¡Ay! ¡Qué preguntas me hacen aquí! ¡Muy! ¡Qué te dicen! ¡Ay dios! ¿Qué? ¡Y se la! ¡Ah! ¡Es que se la comprarás! ¡No! ¡Dile qué más cara! ¡Ten! 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 ¡Con ustedes! ¡Piporro! Con ustedes López bronca Dicen hasta el gris de mis juegos Afectivamente Oigan, miren Enseñatelas Sombrero Ay, perdí copa Sombrero, oigan Y está así Y tiene estos diseñitos de aquí ¿Sí ven? Así, dale Como que le saca más Pero pégatela así más así Así para que se te mangan más Así, dale One, two, three Con una recta famosa Esa es la que compró Valeria Miren Una muchacha chula de chihuahua Es que casi no puedo Banearle con este Ah, sí Valeria es una muchacha chula De chihuahua, Alicia Villarreal Con ustedes la chiquis Versión Tamaulipas Que baila el huitacoche ¿Es lo que no? Casa el huitacoche Tarantá Con una recta famosa Para el cometo quintanillado Oiga, sí El cielo relaja Por eso ¿Qué onda comadres? ¿Qué cuentan? Voy llegando de andar Cuidando chihuahua y flores ¿Qué le andas cuidando? ¿Qué anda haciendo el chihuahua y flores? Para que no se la robe Saludos y bendiciones Desde un lugar de Texas Saludos a Mirilupis Saludos a Mirilupis Que estés muy bien Dice Valeria Solteras Hubo alguien que no sé No me acuerdo quién me preguntó No sé si en TikTok Y decía Oigan, me tiembla el ojo, oigan Ahorita lo ¿Para qué haces? Oigan, nos hemos vuelto locas aquí Ya, amor Irán, se escucha raro el audio Ay, Dios mío Oigan, los audífonos Me oyen ¿Me ponemos los audífonos? ¿Losotras? Más uno y uno Ah, pues dale Ah, déjame mostrarlo Pero, ¿para qué quieres audífonos? Para que te escuchen Por el micrófono El audio Oigan, no sé ¿Qué no les pasa a ustedes? Oigan, me tiembla el ojo En ratitos Como que ya Estoy quedando bien loca Por si estaba loca En ratitos me empieza a temblar Aquí lo siento El tic, 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 tic Dice Si se escucha bien Valeria Dicen que sí Se me hace que él Es él El que tiene su audio Se le mojó la bocina Saludos hermosos Desde Nuevo Orleans Y Simeón Ah, no Simón Muñiz Y si puso en internet Oigan Simón dice Feliz noche Aguilera Déjame decir mi sabero Vale Vale Me quiere opacar toda Ponte la mejor Vean Martín Labra Saludos perdidas Saludos Oigan Veo que hay muchos Que nos dicen ¿Por qué ya no suben videos? Estamos subiendo más de gis ¿Por qué no suben videos? ¿Por qué ya no hacen contenido? No sé qué Oigan Hemos estado subiendo Pero no sé A lo mejor a muchos de ustedes No les notifica A lo mejor a otros Porque no sé Llevan tiempo No están suscritos O algo ¿Verdad? No les llega Entonces vayan Vayan Busquen el canal Realmente no sé ¿Por qué es esto? Busquen el canal De Valeria Aguilera Y ahí van a ver Que si hay nuevos videos Es solo aire Y celita Dice A lo mejor Si es aire ¿Qué es eso? Aire Es mejor que me tiembla el párpado A lo mejor Si porque me dolió Ay Oigan para navidad Me quiero poner así Y unas botas O para el año Oigan Y unas botas Bien terrísimas En el cuadro ¿Verdad? Yo me necesito hacer así Estaba bien perrona Oigan Este va a ser mi regalo De navidad Para mí solita De mí para mí Y le voy a subir un video Bailando Con un vestidón Dice que si ocupas Un masaje facial Que le avistes ¿Por qué? Un masaje facial ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo arrugada? ¿Por qué? No, por el vestido Sí, dice nada Oh, ya por el vestido ¿Cómo están, huerquías? Valeria, por favor Si me puedes medir Medir la chiqui Medir la chiqui Es para mandarle Una manta de invierno Ah No la he medido Noventa, sesenta No, noventa reviente Dice que se escucha Perfectamente bien Hola chicas Soy de Argentina No me gané Ay, ni me acuerdes Mira Mira Me enojo Oigan Estábamos viendo el partido Subimos unas historias Oigan Yo estaba bien nerviosa Por eso no me gusta verlas Mírate, me picas No me gusta No me gusta ponerme a ver Los partidos Este, así Yo había dicho No, no voy a hacer nada De este mundial Voy a hacer Voy a, ¿cómo se dice? Estar relajada No, oigan Pues que Nos íbamos a juntar Iba a venir mi tía Una prima Josecín Y nos íbamos a juntar A ser algo Y después, oigan Pues estábamos viéndolos Hasta sacamos la tele Y la fregada Con todo el entusiasmo De que México Iba a ganar Ay, si le ganan Y que pierden Ustedes creen No me donde Se la pasaron Al Messi pedorro Ay, no Ay, Messi pedorro Decía Decía Lo dice Dice Raúl López Yo te compro las botas Decía Decía Oigan Espérame Espérame No te me vayas Es cierto Decía Una imagen Oigan A mí me daba Mucha risa Mucha risa ¿Qué? Que decía Ay, los mexicanos Somos tan humildes Pero tan humildes Que le dimos chance A Messi De ganar Porque era su último mundial Sí Le decía Que era ¿Se miró de ahí? Pues es mucha luz Pero Es que me quiero ver Vale Ya se echó más luz Oigan Ay, no Validosísima Dice Otoniel Álvarez Órale chicas Hola chicas ¿Qué tal? Salúdenme Otoniel Álvarez Cama Valeria te ves divina Dice Me gusta más así Abierto Pero es que te lo tienes que abrir poquito así Y como que ya tiene que tener algo arriba Ah, sí Tiene que tener así como quiera Poquito Sí Pero no me ganas Ayer Con el día que fuimos Él Hace cuenta que parecía que iba a bailar De esta tabana así Y no Yo estoy muy Cabezona Oigan Este sombrero es Un 58 Y de eso Un 7,5 Como los Como mi pie Como tu pie 7,1,4 Ah, 7,1,4 Sí, oigan Ya dijo Número 4,4,5 Feliz noche Dice Salomón Cantú Dijo que a mí no Feliz noche Sigue grabando videos Su amigo El rancho mil amores Muchas gracias Le mides el pecho Hasta las ancas O sea que cuando está Así es de aquí De aquí A las patas O cuál es en ancas Y así sabrás Cuántos pulgadas Mide la chique Lo que pasa Que estás Espantada Que entre Don Toño Y las tumbe El en vivo Por eso te tiembla Lujo Creanlo que sí Oigan Pelinino se esté viendo Dice Me encantaría Tener una hermana Como Isela Se ve buena onda Válgame Ya no eres Ángel es el Elmer Donde Pensé que era Villasana Gracias Elmer Ya llegué Salúdenme ¿Qué dice? Tito Tito de la mora ¿Qué es un cristo? No estamos No somos nosotros Tito de la mora ¿Cómo estás? Recolorada Ponte un polo Como el recordatorio Ya lo tengo Un polo Como el recordatorio Para mañana Olé Pero no me he dicho De la mora Perdón Incanté 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 Mira, mira Que milagro Dice Flora Rw Rw W W Signes Derogación Z X C B C O Sale Dice, a vos les quedó Muy bonito el arbolito, yo los escucho bien Saludos, saludos, Flora, muchas gracias Ahorita se los vamos a mostrar un poquito mejor Para que lo vean y aprendidito Dice, el Tata regaló el partido México Pierde como siempre Jugamos como siempre y perdimos como siempre Ay, qué triste Ya no, ya no recuerdo El miércoles se gana, el miércoles van a ver Si gana México Nos vamos a mundial No vamos a mundial Dice, Valeria La Tejana, dice Mirilupis que le gustó Valeria, dice Angélica Misdalia Montes Beltrán Saludos desde Coactemo, Chihuahua Chihuahua, saludos Angélica Oye, he visto muchos nombres de Mujeres Y bueno, así nomás Es Argentina Chido, se lo ganaron, se lo ganaron Me dio coraje, pero pues fue buena Bueno, ya pues dije Qué bueno que les metieron Aventuras en Tamaulipas Dice Rockman Saludos desde North Carolina Son unas morras muy alegres Y nunca cambian Cambian Camerino 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 Hola chicas Les mando De media ciudad peluches El magnate hombre de negocio Dueño de media ciudad peluches Dice, hice la ola súper bien Me cae Hice la ok desde Nueva York Me voy a hacer así Para que se me mire la cara delgada Mira Ponte como en las chinitas Es que mira Y mira Me pongo así Se me ve más delgada A ver Es que aquí tengo como chiquita Tengo como de huevo Que haces igual Sí Dice Saludos para mi esposa Patricia Jiménez De Reynosa Saludos Alfredo López Para tu esposa Jiménez A no Patricia Dice, dicen que cuando no te queda el sombrero No te queda bien Es porque tienes gorditos ¿Qué? Los dedos de los pies Los dedos Los gorditos de los dedos Y no nomás los pies De todos Hoy Dice 144 Élite Rigo Élite Hoy no me van a saludar lindas Pero que Dios los bendiga Y cuando nos casamos Dice 144 Dice Isela Yo puedo hacer tus regalos de Navidad Si es que me aceptas Ay, no has de comer bastante Se acabas el mandao Dice Trinidad Ortiz Saludos Sonora Muchachos Quedó muy bonito La vamos a enseñársela Porque ya Vamos a poner la estrellita Dice Valeria La verdad Con todo respeto Saludos ¿Cómo está ¿Cómo está de frío? Hace un calorón Oigan, miren Estoy sude y sude Hace un calorón Oigan, me gusta Porque este me tapa la peluna A ver Y Isela No te comas el pelo Parece Bobby pulido Yo voy De lado Nada más Ese después Se lo voy a mostrar Con mis botas Pegaditas Hasta la rodilla Un chiqui vestido Y mi tejana No son ustedes Ah, me equivoqué De canal Dice José Hernández Saludos muchachos Vamos a enseñarles Vamos a enseñarles Y sí a poner la estrella Para enseñarles el pino primero Miren, esta es la estrella Que tenemos Pero ya puede ser más bonita Miren Tómenme una foto Miren, esta es la estrella Miren, esta es la estrella Un saludo afectuoso Vamos a enseñarles Y qué bonito está Su pedido navideño Sí, vamos a enseñárselos Más a fondo Dice Valeria ¿Quién son? ¿Quién los siguen más? ¿Los hombres o las mujeres? Pues ya ahorita nadie Oigan Ya no nos mira nadie No, pues son hombres Oigan, siento Ya saben Una atractiva No, ahorita ya veo muchos Sí, nos da mucho gusto Porque ver comentarios de mujeres Síganos Nos alegren también bastante No, porque ustedes no cuenten Sino que por el hecho de que Síganos muchachas No manchen No nos dejen No nos abandonen Porque también de que llegamos a mujeres Y les caigamos bien Pues eso está padre Sí Queremos que nos siga mucha gente De mujeres también Sí Ah, no lo puedo voltear, ¿verdad? No, no Voltear para atrás Así Miren, ya se lo vamos a enseñar De pie a papeles Enseñando cada característica Ah, bueno Oigan, pues aquí pueden ver Un árbol 999 ¿Cuánto mide? Mide Y unos 70 Y unos, ¿qué son estos? Unos 40 centímetros más Son unos 2 metros Sí Ya, unos 2 y algo Bueno ¿Y qué tamaño está vivo? Pues ese, ¿no? Y del mismo 8 Del mismo groso Ya, después con mi gordito Y le digo gordito Como si yo estuviera muy espaguituda Es espaguituda Oigan, que el nombre No, nosotros no Oigan La verdad Y Cela lo adornó No es cierto Y Cela dijo Así se va a hacer Y así No es cierto Dale, mami Ponte ahí Con Valeria Y oigan ¿Por qué le puedes decir? Mami ya se peinó Oigan Ole, mazal Pues diles todos cada detalle Pues oigan Este Se va cayendo Mami ya Ahorita se retiene también Oigan, pues nosotros Casi todo es del año pasado Oigan No todo, pero casi Bueno, y nosotros decimos Del año pasado Por decir que es de años Pasados Más bien Es reciclado Y estas pequeñas Tienen mucho tiempo Oigan Pero nos gustó muchísimo El monito de nieve Decía tiene años Nos gustó mucho La combinación en eso No vamos a decir tanto Para no Sí, pero rápidamente El home Joder, tú Mejor Me Yo no sé qué decir Por eso no Vete Y Cela no está embarazada Lo que pasa Es que se come Unas gorditas Se pasa de lata Ya Oigan Miren Este año Lo que hicimos Mami 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 Deja que Que Deja que Que me perturba Mami Mami ¿Qué es eso? Mami 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 No, no sé Mira Cállate No está bien Esto Oigan Este año Lo que hicimos Arreglar Yo sé que Dicen que Dicen Suben un video De Atole Para el frío No, me te vamos A subir un arroz Con leche Mira Oigan Y Mami Me decía No, es que Yo voy a comprar Unas no sé qué Y mami 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 Le dije Y me metí A buscar Y como que Están usando Mucho Este Como De colegial Asexi Dice Elena Durán Dice Aquí estoy Muchachitas Yo aquí Las apoyo No nomás Los hombres Ay Muchísimas Gracias Elena Muchas gracias De verdad No No Como les decimos No es porque Hacérmenos a los hombres Sino que también Nos da mucho gusto Estar llegando A mujeres ¿Verdad que sí? Sí Que nos estoy Y and apoyando Mucho Sí Oigan Y miren Es este Como que Un nuevo diseño Y es este De El cuadrito Déjenos comentaros Cómo se ve Se miraba como Muy colegial De Palda De primaria De cuadrada Uy Todo eso Y ya Te has engordado Güeta Güe Y Esto Lo compramos Le dije a mami Como que Los cuadritos O las cosas Que digan Algo así Como que Se ven bien Esto ya Lo teníamos El año pasado Y Es una cosita Muy rara Como extraña Pero se ve bonita Y es puro plástico Y este De aquí ¿Qué dice? Merry Christmas ¿Cómo dice? Dice Tito de la Mora A ver cuánto Les dura el pato Ahorita No Ahorita Se los enseñamos Dice Arnold Valeria Mi regalo De navidad A Jesús Cristo Muchas gracias Arnold Dice Que está muy bonito El pino Dice Que eso Muchas gracias Arnold Que Dios Te lo Multiplique Producción Descubriendo Aizela Ya Nomás Dilo Rápido Si les Les de este Yo Ando bien dudada Oigan Me ven los bigotes Pero Soy medio hombre A ver Pero yo te iba a grabar Sosa A ver A ver A ver A ver Ponte Pero por ahí Ah mira Le hice mi comentario Después de mí Ah mira Le hice el comentario Después de mí Gilberto Flores No sé Cuál comentario No sé Después de él Después de él Dice Dice Me invitan A la costada Del niño Dios Y sale Vale Miren Vale Va a dar Inicio A esta Navidad A esta época Del Navidad Dice Martín Barreto Güeras Manden saludos Las estoy siguiendo Desde Nueva York Ey Güeras Güeras ¿Tú crees? No me gratis Oigan No sé si la Vieron algo muy Oigan No sé si la escalera Voy a aguantar a Valeria Pero pues Esperemos que sí Dice José de Jesús Mientras están felices Y contentos De su familia El pino En la cereza El pino Es la cereza Del pastel Exactamente Oigan Pero oigan Gracias a Dios Creo Que todas las realidades Nos las hemos pasado bien No No toda la vida Hemos tenido Piñito Pero no me dicen Este Nos las hemos pasado bien Dice Evelyn Martínez Saludos chicas Apenas llegué Y bonito su árbol Que bueno Evelyn Que te haya gustado Producción Descubriendo Y cela Dice Tito de la mora A ver Cuanto les dura El pato Pero no puedo Súmelo más Sí I miss you baby Dice Segundo Fernández Hola hermosos Está muy bonito Como ustedes De Las Vegas Nevada Me imagino Dice Juan Moreno Miguel Pauscar Manco Manco Saludos hermosos Desde mi querido Perú Hoy nomás Gente de Perú Es que como que va Más abajo No la estrella Y si le haces Como un huequito Arriba Bueno ya Déjalo Entonces Sí ya déjalo Nomás Súmelo un poquito Ajá Y la milpa Ya cosecharon Les saludos Desde Honduras Oigan Es una cosa A ver Déjame Me volteo Para acá Véreme Oigan es una cosa Que he visto Que nos preguntan Mucho Que Que dicen Espérate Por primero Vamos a encenderla Nomás Espérame Nomás voy a contestar Este Oigan hay una cosa Que siempre nos dicen Que para cuando Cosechamos O que todo ese rollo Nosotros solamente Sembramos Una vez Se puede decir Por año Solamente es una cosecha Al año Yo sé que en otras partes Hay dos O a lo mejor Hay hasta más Pero nosotros acá Solamente es una Años Desde Que yo tengo Apenas era una pequeñuela Que andaba en mi pleno apogeo Creo que a veces Si sembraban de tardío Pero era muy Pero muy raro Muy raro Y aparte batallas Con los pájaros Y todo eso Que te lo han mencionado Y la mosca Pero también Este Y ah Y también Oigan he visto Que dicen Acá Normalmente La mayor Y la principal Producción Que se hace De los granos Es nomás sorgo Y maíz Y últimamente Es sorgo Porque no ha habido ¿Cómo se dice? ¿Qué? No ha habido agua Sí Oigan pero que creen Supuestamente Dicen Aún no sabemos Pero que supuestamente Este año va a haber No me voy Si quiero A ver que te iba a poner Va a haber un riego Supuestamente O un riego Y algo Algo así Entonces andamos Andamos bien contentos Bien felices Ojalá Y ha llovido Bastante Entonces Si andamos bien contentos Pero mira Dientes así Dijo mi padre Cuando dijo Que iban a regar Se puso contentos Pero ya después Dijo Es una friega El trabajo Es un martirio ¿Cómo se dice? De aquí del rancho Ahí voy Y se la enfoca Producción Sin querer queriendo Ahorita la enfoco Dice Ok Ya leíste Uno Saludos Chamacas bellas Gilbert Flores Dice Hola Saludos De Texas Dallas Texas Milo Tejul Dice Arnold Rivera Chulada Las dos Saúl Iván Dice Me caen muy bien Son a toda madre Vengan a Monterrey Para conocerlas Te dejo mi suscripción Valeria Ay oiga Estaría bien padre Yo le digo a Isela Que yo quisiera ¿Y tú quisieras qué? Ir a Monterrey Quisiera Pues nos ahogamos No hay agua Pero nos ahogamos Saludos Desde ¿Qué? Salvador Hermano Saludos Desde Nuevo Larero Nos falta el oxígeno ¿Cuándo suben video? Mañana Primeramente Dios Hoy vamos De chandarle En salida Rockman Dice Si vengan Ya hay agua Arnold envió Y Isela te mandó Navidad Arnold también Ya fue obligado Arnold fue obligado ya Oh va a ser la encendida del pino Oigan Espérense Van a estar Oigan Son 500 Son 500 personas Oigan Dejen su like ¿Por qué no dejan su like? Lucy Cisneros Hola chicas Saludos A mi esposo Héctor Un saludo Dejen su like Oigan Son nomás Para que veas Para que veas Como se enciende la luz ¿Sí? Y como vas a ver Burra Espérate Espérate Déjame nomás aquí Lexonarme Espérate Ya A ver Ay 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 Nada Es que no lo vieron Borrenlo Es que se conecta Lo arriba Primero Ah bueno Dice Solo no quemen la casa ¿Ya? Una Dos A ver Una Dos Una Una Dos Tres Navidad Ay Ay Ya Ay No se ve Navidad Navidad Hoy es Navidad Hoy no es Navidad Ah no No Ya me lo vi En la Navidad Miren Oigan Que bonito Se mira No Ya Ya aprendió Ya aprendió No Sí Miren la estrella No veo No se ve como está realmente Sí No Le van a meter fuego A la Mira Mira No 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 Ese tiene que ir ahí No Ese tiene que ir ahí Te van a regañar ¿Eh? Sí Llegó Llegó la luz La luz ¿Qué dice? Ay El bebé aquí está Hermoso Dice Ahí está mi like Aunque No me lean Javier Rodríguez Cómo no Creo que sí Miren Témeme otra foto Toma de grabo El patío Hay un de grabo Para que lo enseñen Oigan Vale Les va a enseñar Su mascota Se llama El arma de cagar El arma A ver Desconecta el LSE Se ve mejor Con un poquito apagado El El brillo Del pino ¿Apago el Foco? Sí Sino más El de los De esos luces ¿Cuántos? Ah bueno Se ve Es que Aquí se ve como amarillento Y no está amarillenta Vente Ay Oigan Es que no le gusta Que lo carguen tanto Venga Aquí Así está Dice Arnold Y se les de todo corazón Ah Muchas gracias Arnold No te estés jugando menos No te creas No te sientas obligado Pero gracias Muchas gracias Sí Gracias Arnold Yo sé que sí Miren Mi nueva mascota Miren Mirenlo oigan Miren sus patas A ver Pero enseña las patas De más de acá ¿Qué? Miren las patas De Valeria Negras Es que se le ven Pero no se le ven Negras Póntelas en la mano Como hace rato En la mano Miren oigan Las patotas negras Que tiene Valeria Oigan Este ¿Quién dijo Tito Oigan Si ven todo ese murado Que está ahí Es de las cosas De acá Porque lo estábamos Arreglando No van a decir Pinchelías Las cochinas Pero oigan Ya creció Masita Más grande Dice La cena de navidad Como que todavía Está muy chiquita Pero pues Aquí al 24 Chance Crezca Tú no escuches Esas cosas Te dañan Oigan Pero ese pato Es una máquina De Cagar Oigan Para las personas Que tienen niños Y le quieren dar Un patito A un niño O cosas así No No se lo regalen No se lo regalen No es un arma de cagar Es una máquina letal Oigan no Pero oigan Es bien mansito Y lo agarré Porque estaba solito Se platica De la triste historia Lo voy a bajar Porque lo voy a bajar Platicar de la triste historia Es que ya de cuenta Que estaba Estaba solito En A ver Mira A ver Es que quiero que le haga Como hace rato Ahorita A ver 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 Estaba solito En ¿Por qué Iban a platicar En los toros Ah Por no Ya Pues es que quería Que se me enseñara Entonces No Espérame Ya oigan Uy Es así Perdóneme Perdóneme Es que oigan Estaba solito En la Veterinaria Y Estaba solillo Y ya de cuenta Que Lo vi Y todos Tenían su pareja Es que Era un Era un día frío Y lluvio Así es Con mucho viento Trueno Y luego Y ahora Bueno Si es cierto Estaba Las muertes Adotadas Y El caballo Salopeaba Y los gatos Maullaban Los gatos Los gatos Ademorales Cuídense mucho Muchas gracias Ademorales Dice Ya viene Santa Y les traerá Buenas cosechas Saludos Ya dejen mi like Primeramente Dios Emeterio Adas Oigan Somos 600 personas Vayan dejando su like Dejen su like Nomás 300 likes Muy poquitos Que les iba a decir Ay pues Estaba ahí Estaba solito Y estaba muy frío Y le digo Y yo me lo llevé Y mami Ya me había dicho Yo no quiero un pato En esta casa Y que no sé qué tanto Que porque Son una máquina De cagar Y si es cierto Si son Si porque Hemos tenido una Una Era patita Ah si era pata Era una pata Y ya de cuenta Que Ponías un huevitos Ponías un huevitos Pero según Accidentalmente Que le cae una carretilla Encima Súper Talmente Y esta hija Estaba ahí Solito Y no tenía Ni siquiera Ni parejita Y estaba con el piquillo Y estaba Pero me daba Frisa que estaba Con el piquillo Levantado Y se le acerqué Y se le acerqué Y nada Migan Lo que lo agarro Me costó 45 pesos El pobre Tanto Si Y Y como se llama Y esa fue la historia De por qué me lo traje Oigan No se los había querido Enseñar como tal Porque le digo Isela Que Que todos los animalitos Que les enseño Van a decir que no los cuido Este Pero oigan Los cuida muchísimo Y todos se me han muerto Los que los he enseñado Aquí en YouTube Y este no se los quería enseñar Y se me muero Y se me muero Y voy a andar Ahora voy a andar Con el miedo Me dijo Vale Rompe la tradición Para que no Y ya Primero lo dijo Antes de Sí Dice Hola Deje mi like Saludos desde Vallehermoso Lina Ojeda Saludos Lina Dice Solo quemen la Solo no quemen la casa Si pudiera dar Mi like Te los daría Elmer Muchas gracias Elmer Dice No veo Ah Ese ya los había leído Dice De Morales Feliz noches Dice Pues ya que Valeria Cuida el pato De Isela No lo vaya a aplastar Lo que le pasó El mapache Y si oigan Ya uno Ya estuviera bien grande Dice Allí está mi like Aunque no me lean Jaja Saludos familia Javier Rodríguez Saludos Muchas gracias Sí Merry Christmas Pongan una tira LED En la pared Dice Saludos a mi hijo chulo Que anda bien emocionado Con el arbolito Pica A mi ahijado A mi ahijado Mirilupi Javier tampoco A Javier A mí tampoco me leí Pues te leí Mari No pusiste nada Ya ves Nomás por andarnos juzgando Y te leí Dice Esperanza Reyes Qué mala onda Son los que no Ponen su like Freddy Pedalta Van dejando su like Qué bello el sobrino Uy apenas estamos con Cuando salió Fredito Dice Cuídense mucho Ya viene Santa Ay ya leí Dice está bien chulo El árbol San Diego Yo veo todos sus videos Julio Rivera Dice no llega la cena Del fin de año El pato Lucas Valeria Ay ya vengan ya vengan Ya vengan echando la sal Oigan el otra vez La pata neja Dejaron un comentario Que me habían visto En Matamoros En los tacos O no sé qué Bueno yo lo vi Y decían que Que me habían visto De lejitos Pero que no se acercaron A saludarme Que porque les dio vergüenza Que no sé qué tanto rollo Dice ¿De cuándo vuelves a ir? Dicen Ah hombre ¿Qué fue? Oigan si nos ven Y si ustedes quieren acercarse Acérquense con nosotros Nomás saluden De lejitos Y háganme platico Oigan porque A lo mejor aquí Hicimos muchas cosas Porque somos En realidad Así somos Pero oigan Este El otro vez Se acercó una señora También Y como que No supe qué decirle O sea De cuenta que Le digo Pues allá no Yo las miro Que las seguía En el tiktok Y que no sé qué También Sí Y yo le dije No pues qué bueno Oigan y yo Le digo Aquí andamos Así comprando cosas Aquí andamos Comprando papas Y vale echando papas A la derecha Y no Como que no supe Qué decir oigan Pero realmente Cuando a mí Si me han visto En persona No hablo Porque O sea A lo mejor El gráfico En las personas Que no te llevas tanto No sé No sé cómo reaccionas Llega Háganos plática Está bonita la maquina De hacer popó Dice Dice Ah dice El árbol y el sombrero Se miran muy bien Dice Román ¿Verdad que sí está bonito El grande? Dice para el 31 Si no para el día de reyes Se va dorado En los brazos El pato Pobre Ya valió cacahuate El pato Al rato ya no va a existir Dice Lo mejor son los efectos naturales No sean ingratos Dice No sean ingratos Si los likes Son de gratis Mi gente hermosa Eso es cierto Oigan Dejen su like Compartan el video Lo que Dice Voy llegando Un tal sombrero Isela Puente Oigan Ya les dije Que me voy a poner Ay ahorita me dijeron Que tenía manos del hombre Que ya me lo había echado Porque oigan Es que yo lo desdoblé De aquí Porque no me gustaba Tan doblado Dice Dice Lupita González Muñecas diabólicas José López Y no se animó Chicas Son muy fuertes José López Les quiero mandar Un regalo de navidad Pero no No lo abran Hasta navidad Si lo abren Graben su reacción Oh Estaría bien padre Oigan Dice Tiene mano pesada Valeria Y Es cierto El patio de tu casa Es una trampa mortal Para las mascotas Julio Retamosa Retamosa Dice Saludos Saludos para María Aguilera Desde Illinois Cristóbal Mejía Saludos Oigan Díganme ustedes Si no sudo En este ratito No más Lo que sude María Aguilera Es prima Es prima Es prima Y es la de Si es prima No más Pero dice Cristóbal Mejía Sí más Y es de Illinois Illinois Y ellos no viven aquí Dice Saludos machichas De Santa Ana California Dice Juan José López Saludos niños bonitos Desde Cuidseo Michoacán Dice que es muy bonito Michoacán Oigan María José Morán Aguilar Saludos hasta El Salvador Ay es que se me hace Que lo dicen por esto Ay te dije Que tienes que hacerlo Con cuidado Y tienes que irlo Como emparejando No sé Dice Iván Aguayo Saludos Saliendo de trabajar Lucy Ruiz Hola señoritas ¿Cómo andan? ¿Ya todos listos? Sí oigan Ya tenemos listos Ya nada más nos falta Poner el nacimiento Igual se los vamos a enseñar Más adelante Ya que lo pongamos O igual les hacemos un video No sé O ya se los vas a mostrar No Ahorita no estoy No Ya sé que le hagamos la casita Ah sí oigan Porque le vamos a hacer una casita Para que se vea muy bonito Dice Enrique Ruiz Saludos desde Vaya hermoso Tamaulipas Oigan Pues No es una mala No es una mala noticia Miren el nacimiento Este es la virgen Este es el rey ¿Cuál rey es el morenito? Oigan Pero dice Al 20 de noviembre Al 20 de noviembre Nos habían invitado Al 20 de noviembre A una Pues ¿Qué es? Desfile Sí Y luego se dice Al realito Y nosotros Y ahí andábamos ¿Quién es el realito? Nosotros andábamos bien animados Oigan a grabar Les dijimos Sí vamos Y que había Carrera de caballos Y cabalgadas Y que patalo Y que pescar marrano Y pescar No me hagan 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 No sé Pero se pintaba Como un pongo Bien padre Bien chido Que iba a quedar Pero pues Estaba bien frío Y ganó Frísimo Y creo que se canceló Toda Como que ya no se hizo nada Entonces El próximo año Si Dios quiere Y nos presta vida Y aún estamos aquí Dice Jaja Así las quería ver En la Guajardo El sábado Evelyn Ándale Desde Guajardo Desde Rebrajo Andábamos en Guajardo No Bueno yo no he ido No no hemos ido Dice Angie González Salúdenme Me caen bien Saludos Angie González Dice Hola de Estripa Perrones Oscar Buenas Chirrin No sé qué Un saludo para Chirrin de Jerez Zacatecas Saluden a mi esposo Mario de Minnesota Que nos gusta ver Todos sus videos Muy bien Y oigan Y pues con lo del frío Y todo eso Aunque no lo crean Oigan Además hemos estado Como aquí y aquí Y Y la casa bien Y malas Hemos andado Yo hasta ahorita Me ando medio curando Oigan Porque El salir con la yegua Y pa' allá Y pa' acá Te cae el frío En la garganta Y ahí anda Nunca me alivie Todavía traigo unos pollones Bien verdes Jaja Dice Luis Sánchez Que si ya tienen La cena de Navidad Está en proceso Ya lo tenemos Está en proceso De crecimiento Jaja Dice ¿Escucharon las canciones De Navidad Que ponían Siempre en domingo? Pregúntenle a la suegra Siempre en domingo Mami no tenía tele Mami dice que No contaba Con tele Y entonces ¿Cómo andamos Por ahí? Dicen Bien Dice Saludos muchachos Desde California Me encanta Su buen humor Y carisma Espero que ya tengan Mi regalo En el arbolito Dice Jorge Rodríguez No tenemos ni uno Dice ¿Por qué no tienen Marranitos en su rancho? Si yo les contara Teníamos uno Pero mami Marranitos dijo No uno ¿Eso qué es? Este el guantecito Ya va a ver Es un saludo Si Pero se ve bonito Dice David Marmolejo Flora Flores Ay Diosito No nos voy a echar algo Dice Flora Flores Yo siempre les doy mi like Me divierten Hasta me da risa Con lo que hacen Saluden A las de Méndez Tamaulipas A mi cuñada Trina Lupe Y Román Durán Todos los sobrinos De por ahí Y todos los sobrinos De por ahí Saludos Para toda la privada De la Flora Rosales Que es de Méndez Tamaulipas De Méndez De aquí cerquita Sí De aquí cerquita Sí Venga mañana Muy hermoso Se va a hacer un festival Y presentar todos los que A presentar todos los que Iban a desfilar el 20 de noviembre ¿Dónde? ¿Dónde lina ojera? Sí ¿Dónde para ir? Dice Valeria Me gusta tu sombrero Algún día comprar uno igual Sí Anímate A mi casi no me gusta Los ¿Cómo se dice? Las cachuchas Ah ok Y por eso También opté por comprar un sombrero Casi siempre me ven como Con los sombreritos De esos de pájaros Que son para Pues para que andamos Despajando Y salimos que con la yegua Y todo eso Me los Me los pongo Pero los sombreros No sé por qué Pero me gustan más Las cachuchas La verdad Dice Silberio Barbosa Saluden No sean gachas Saludos Dice Estaba Baldassar Melchor y Gaspar Son los tres reyes magos Uno llevó oro El otro incenso Y el otro llevó Mirra con olor Mirra nomás Pongan su P.O. Box Pongan su P.O. Box Ponlo Ponlo No se vio en cambio de teléfono Búscalo Ah aquí está Dice Saludos hermosa Feliz lunes Que malosa Que malosa se ve Valeria Con sombrero Y como que me da seguridad Me lo voy a poner siempre Ya no han comprado botas Ya no Tito de la Mora No hemos comprado Andamos viendo por ahí unas Pero como que no No nos Aquí lo escribo Sí Como que nunca nos Nunca Hayamos algo que Que fuera de nuestro gusto Como eso Dices a la que ya vio unas No sé Si ya vio unas ¿Dónde? En cuadra No hay caras por cierto Pero va a ser mi regalo De mí para mí Es que oigan Uy estaba viendo Tenemos Oigan tenemos unas botas Que esas las había comprado yo Del 2016 Hasta la fecha ¿Tienen la fecha? Sí ¿Y las mías? Entonces las mías Tienen un chorro Tienen ya bastantes años Oigan duran bastante Las uñas Las uñas Las botas Voy a buscar las mías Dice ¿Cuándo van otra vez A San Luis Potosí? Ay no sé Nos ahogamos Y no en el agua Escrímela Tú Búscala En donde mandaste Ah sí Dice Este Pero ojalá vayamos Muy pronto Oigan Porque ya Ya no hemos ¿Cómo se dice? No alcanzamos obviamente A recorrer todo Ni nada de eso Dice Hola chicas Galín Martínez Mirilupis Saludos Comadrita Producción Dice que te saluda Mirilupis Saludos Saludos Que se desaparecen Jorge Luis García Saludos Saludos ¿Eh? Que que vamos a hacer Para la cena de navidad En tu correo Tal vez Que vamos a hacer Te lo mandaron En tu correo Sí Será temprano Será temprano Así las saludamos Y nos dan autógrafos Dice Saludos Ok Ya dices Hola que bonita Los admiro un chingo Dice Silverio David Mendes Saludos Desde Houston Dale la mecha Muchachonas Y parientes Families Jiménez Galván De Revolución Verde Vayan a León Por sus botas Oye A ver Dicela Vamos a ir Oye Nada Por las botas Como si tuviera Nomás Dejen ustedes Vengan Lo que ya te ibas A gastar En las botas Ya la ida Ya no vas a comprar Nada Hola hermosas Saludos Desde Orizaba Veracruz José Luis Espinosa I love you Dice Vato en Chapo Dice Tito de la Mora Oye Vale Deberían de hacer Más videos Cuando vayan De compras Pues es que No los hacemos Oigan Porque a veces Yo también digo Que los aburrimos Y no es como Que vayamos a comprar Muchas cosas A veces nomás Es cualquier cosilla Ah Te lo vas a grabar Aunque vayamos aquí Ya la pusiste ¿Ya la fijaste? No ¿Cómo la fijo? A ver Me voy Dice Marco Antonio Villasana Les mando un abrazo fuerte A las dos Pero más Pero que con cariño Así Oigan pues ahí lo dejé Pero si No Igual el que me lo está pidiendo ¿Dónde la copiaste? El Pia Box ¿Dónde la copiaste? Es ese Es 1801 Jalen Chenteja 78 550 Ahorita se las pongo Espérenme Es tradición tamales Exactamente Oigan en navidad Los tamales no pueden faltar Siempre es lo mismo Que ha dicho mi padre A veces nosotros andamos Que con cenitas y así Dijo tamales Tamales Saludos chicas de San Antonio, Texas 100% vaya hermoso Ya ves Dice Así mero ¿Qué? Déjense los Les voy a poner La dirección del Del Pia Box Ahí está Míralo Ahí está Pero se las voy a fijar Para que no batallen Ah ok Dice A mi esposo Le encantan Dice Lidia Navas Saludos Lidia Navas ¿Tú no nos ves o qué? Lidia Navas Dice ¿Qué van a hacer Para el Día de la Lidia Navas? Ya se los pijé Oigan Ahí está la dirección Del Pia Box Dice Valeria Todavía no tienen apartado Aquí en México Todavía no tenemos No A ver si vamos Y checamos Este Ah che Dice hola bonitas Hola che Muchas gracias ¿Qué andas haciendo? Pues me acuerdo Que es el que nos mandó La nieve Que no por cierto No la hemos hecho No la hemos hecho Pero bien frío Dice Valeria Tengo un hijo Que se llama Luis Ahí si te animas Dice don Fer Sí guagua Mándenos saludos Chuy Flores Porque anda medio mal Y con un saludo De ustedes Se compone Ay Saludos Chuy Flores Acorrúcalo Mirilupi Nomás por hora Para que se componga Déjalo salir un ratito Mirilupi Y va a verlo Que ahorita mismo se para Y nada más Dile Te dejo de ir con tu cámara Y se la te faltó El Popbox Ah ok Ya le tomé foto Dice Oscar Benavides Pues oigan En los que saben También pues Arreglenle mejor Porque estamos Estamos bien mensas Para eso Nunca le llamamos Ya tenemos Ya pagamos otra vez La suscripción 80 Lola Ya dice Lilia Nava Que también Claro que nos ve Saludos Lilia Para ti Para tu esposo Lilia ¿Verdad? Ay mira Dice quiero mandar Una barra Una botella de tequila Y unas barras Vamos a checarlo En esta semana Y te No no es cierto Madre Pura promesa No le creas Saludos hermosos Desde aquí De Ohio Gracias muchachonas Mi esposo Va a donación ¿Para qué? Gracias muchachonas Mi esposito Va a donación Una cafetería especial Para fam No te entendimos David Méndez No entendemos No entendemos No entendimos Pero oigan ¿Qué les pareció el pinito? ¿Les gustó o no? Vamos a apagar No sé por qué Le quiero sentar Pero no paro Me quiero sentar Ya me abrió las patas Estaba Hemos estado todo el día Ay no María No lo puedo sentar ¿Eh? ¿Por qué? Para conectarla por estrella Ah es que te queda larga Queda cortita Pero bueno Oigan Queríamos mostrarles Queríamos mostrarles Nuestro pinito de navidad Queríamos hacer en vivo Porque ya teníamos mucho Sin ¿Cómo se llama? Sin estar aquí con ustedes Es que a veces No hay oportunidades Ahorita Ahorita Ufo Pero es que como les decimos Haz de cuenta Que hemos estado Todos los días Aquí en la casa Oigan Hemos estado Pues con lo del frío Que no te deja Pa' nada Oigan Hombre No te da tantas Nada Tantas Ay no Y como que todo es comida 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 Más Ay sí Que obtienes a los hombres Aquí en la casa Pero bueno Gané Esperemos si les haya gustado Un poquito nuestro en vivo Díganos en sus comentarios Que les pareció Que les pareció El arbolito de navidad Como lo arreglaron ustedes Que Que Quien lo adornó Dice la Valeria I love you No Entre toda Mami también Que bonita vaquerita Dice René Jiménez Támame una foto Dice Hola buenas noches Saludos chicas Mánden un saludo Para la familia Ramos López Que las está viendo Desde Melchor Mosque ¿Dónde es eso? No es Melchor Mosque Pero pues un saludo Para la familia Ramos Ramos López Valeria me gusta Que siempre andas De buenas Y bromeando Cuando un en vivo Tomando Porfa El otro El otro No que año Ni le batallo Pa' eso No Aigan eso No Chamacas Fifis Que pasen buenas noches Saludos Aguileras Escriban Bien su Pobox Dice Ah es que José López Quiere que lo escribas Como Es Pobox Es que mira José López Lo hemos puesto Que Pobox Y luego ponemos El de este Y no llegan Los paquetes Hay idea de cuenta Que nos dijeron Que esa si es la dirección Nomás que en el apartamento La suite Le tenemos que poner Que es Pobox Es que si Oigan Siento que los que Para los que son De ahí mismo De Estados Unidos O de Harlin Es Es Pobox Tal cual No Si Siento Siento Es el No sé No hemos entendido También como es Harlin Y pues Encargaron Oigan Y como se dice Este Encargaron Y les dijeron Y han de cuenta Que creo que Encargaron cosas Por Amazon Y dijeron A nosotros Nos dijeron Cuando fuimos A recoger Esos paquetes Que estaba mal Escrita La La dirección Que tenía que ser Toda la dirección Y el Pobox No sé qué Ay ni me han De haber entendido Si Les quedó muy bonito El árbol Me dio un gusto Verlas Se les quiere Saludos a la señora Producción Saludos también Para ti Tito de la Mora Y Este También nos da mucho gusto Que estén aquí con nosotros ¿Lo estás apuntando? Estoy buscando un chiste Ah ¿Vas a contar un chiste? Es que Dijeron que contara uno Pero Ah ok Llegué tarde Juan José Orduño Nombre tardísimo Deja Prenda el Prende el abanico Y sema Ay pa' que me Ese abanico de arriba Me estoy cosiendo Oigan Dice ma Que sigue esperando La Mirilupi Y sigue esperando Tu canal Mami también Dice que quiere Que lo está esperando Punta Que les manden Sus regalos A mi casa En Valle Liliana Ojeda Dice Liliana Ojeda Ya ven Dicen que nos lo manden A Liliana Ay Liliana Te lo quieres quedar Vean Enrique Ruiz Dice Valeria Que Dios Las bendiga Hoy Siempre Muchas gracias Igualmente Para ti Hoy no ha habido Chiste O sea si cierto Dice el Rockyman Los chistes Dicela No se te olviden Ya regresé Muchachonas José de Jesús Eso es todo Leticia Ramírez Hola Saludos a la señora Producción Ya no ha mostrado Sus plantas Oigan Chiste Medio Mamuco Dice Dos vampiritos Se cruzaban Se cruzaban Volando Dice ¿Cómo te llamas? Vampi Vampi ¿Por qué? Vampirito Y tú Otto ¿Otro qué? Otto Vampirito Está bueno Quedó muy bonito Como tú Dice 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 Que me veo Sexty En No es cierto Dice Que me veo Bonita Con sombrero Ay Oigan Ya me hice Bien ronca No las saludos De Guatemala Les quedó Muy bonito El árbol Solo le faltan Las luces Ya ves Prendelo Déjense Los prendes Y aquí Se van a Tenderme De andar Es que me gusta Como se ve Verde oscuro Así Saludos muchachos Valeria Me gusta tu sombrero Tengo alma de ranchero Yo también Oigan Me gusta A mí Cómo me queda Debajo del sombrero Hay una Venga de ranchero Que conoce un dinero Es todo un caballo Vale Lería le molestaba No oigan Me gusta Hasta más así Me parezco al fantasma El vampirito Ay Es que ya no salen buenos Otro chiste Dice que ese estuvo bien X Ay Diosito Quieren uno rojo ¿Verdad? Como el otro Que hasta más Te asustó Oigan Me voy a pintar El pelo Porque me meto Algunos pelos Bien en nuestro Paciento Miren nomás Miren ya Todo lo que llevo Sudada Como si anduviera Haciendo ejercicio Me encantó El arbolito Qué emoción Diciembre Ya a la vuelta De la esquina Se llega la temporada De los tamales Sí oigan Ya ya también Está bien Está bien Se llegó el tiempo De no recoger la casa De muchas visitas Pedoros De no O sea De muchas visitas Y como se quedan En el cuarto Y que en un momento No solemos Los tres Oigan una vez Nosotros normalmente Por eso lo digo Normalmente Las navidades Hacemos frijoles Charros Y ya saben Que a los frijoles Charros Oigan Les echamos Mucho Que cebolla Y simplemente Los frijoles Para que les voy más Sí Y mucha cebolla Y mucho ajo Oigan Y no Pues ya llegó La hora de dormirnos Y se van al cuarto Y no Y pues hay unos acomodados En el suelo Otros en la cama Y así Y ponen tendidos Y como se dicen Pues ya saben En navidad Ya saben Cómo duermen todos Y oigan Una vez me dolió La pan Lo vi en gancho Y dije No Pues estábamos todos aquí Y dije Pero ya estábamos Mamá que me había Estaba Se lo han de ver Fumado Y luego me vien Que diondo Con los frijoles Me dio Esa bebé Me dio risa Dice Hola chicas Saludos para mi esposa Irma Quintana Que está bien entretenida Con sus videos Siempre las mira Saludanlas No sean malditas Saludos Este Para Irma Quintana Valeria Te está lloviendo Que no me Yo soy bien sudona Oigan Súper Súper sudona Está muy calurosa Oigan ya nos vamos Ya muchas Valeria Lo estoy haciendo Para sufrir Ya me voy No entendí Ya nos vamos Oigan Porque como se dice Ya se me va a acabar El internet Y se me van a acabar Los datos aparte Ya Andale Vámonos A ver Espérate Díjame Si aquí sale uno Juan José Gutiérrez Ortega Dice Hola Valeria Y se la florentino Jaja Valeria Chiste 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 Señor oficial ¿Por qué me detuvo? Sopla aquí Pero eso es una empanada Si es que está muy caliente ¿Dónde está? Ya nos vamos Oigan Espérame si les haya gustado Mucho este en vivo Ya los saludamos Y nos saludaron Saludamos mutuamente Y queremos mostrarles Cómo quedó nuestro pinito Ojalá Todos pongan pinito Y que pasen Un excelente navidad Obviamente vamos A seguirles grabando Ay obvio Sí Dice Valeria Una damita No se pedorea Desprende aire Con olor a rosas Pues se me da Que soy macho Mata yo corro Dice Que dice Que saludemos A los poblanos José José Jesús Dice Un saludo Para todos los poblanos A los chiles También Ya nos vamos Oigan Dice Aventar Un buen chiste Ándale Vámonos Ya vamos Oigan Quince Muncha Y nos vemos A la próxima Adiós 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 Adiós